Muy buenas tardes para todos, señor Presidente de la República, señor Ministro de Educación y Cultura, demás autoridades presentes de la cultura del arte, autoridades militares, civiles, población en general. Hoy es un día de singular importancia. Venimos de inaugurar el Centro de Atención a Adicciones y ahora reinaugurar un ícono de nuestra cultura, una expresión de arte y cultura departamental y nacional. Pero lo primero es lo primero y lo primero es otra vez agradecerle al Presidente por estar. Agradecerle al Presidente que le da la relevancia y al señor Ministro que tiene esto para la cultura nacional. Porque esto excede de nuestro departamento en este teatro que fue inaugurado allá en 1891, que estuvo cerrado durante 60 años y que hoy logramos recuperar. Recuperar este diamante que tenemos, diamante en bruto, que tenemos que seguirlo puliendo todos los días. Y yo quiero agradecer a Gerardo Urieco y a Matilde Vera que le han puesto en este tiempo todo lo que es la estructura de trabajo y de desarrollo que va a tener a futuro. Quiero agradecer en forma muy especial a la empresa Konami que mediante licitación pública fue quien restauró el teatro junto con empresas locales. La empresa Walter Rodríguez, una empresa que trabaja en la madera, canta Cuarembó, fue quien hizo todas las molduras, quien hizo toda la restauración y eso también nos llena de satisfacción y de orgullo porque ustedes van a ver la mano de obra calificada que tenemos en el departamento. Y esas cosas creo que son muy buenas y nos hacen sentir orgullo de ser tacuarembóense cuando uno ve que hay generaciones, porque ya va en la tercera generación la carpintería Walter Rodríguez y que realmente ha hecho un excelente trabajo. El agradecimiento a Marta Mullin y a toda la dirección de obras. La dirección de obras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. El arquitecto fue quien controló, llevó adelante desde la Intendencia Departamental junto con el arquitecto Miqueiro que también estuvo trabajando, técnico tacuarembóense que también dieron de su esfuerzo y de su trabajo junto con otros trabajadores que la empresa Konami contrató acá en nuestro departamento. A ellos, muchas gracias. El agradecimiento también a las autoridades de Antelio y veo al expresidente Gurméndez que está hoy acá presente porque bueno, todo se va a comercializar por Tique Antel y en definitiva también otra empresa del Estado que está apoyando y en el cual estamos conciliando y trabajando juntos para llevar adelante la mejor gestión. El agradecimiento al PDGS, el agradecimiento a las autoridades del BID, el agradecimiento a todos quienes fueron parte de lo que es el financiamiento de esta obra. El agradecimiento más que especial al director de Cultura de la Intendencia, al director general Carlos Areso. Él soñó, Carlitos tuvo sus desvelos y sus dolores de cabeza durante mucho tiempo pero con dedicación, esmero y perseverancia llegamos, llegamos Carlitos. Lógicamente que cuando se restaura un edificio de esta naturaleza y un teatro de esta naturaleza y de esta característica lleva mucho tiempo y muchas dificultades pero bueno, eso se logró gracias al esfuerzo de mucha gente. Pero Carlitos, yo hablaba allá y lo reitero porque yo creo que es bueno que la gente sueñe. Nosotros soñamos esto allá por el año 2014 juntos, en el 2014 compramos este predio y hemos estado 10 años trabajando y generando desde la Intendencia Departamental el anterior Intendente, Verda Rossi, nosotros en lo que tiene que ser esta realidad de hoy. Y hoy logramos esta concreción, hoy logramos orgullosamente tener este precioso teatro acá en Tacuarembó. Vamos a tener un teatro como nos merecemos, una joyita. Es chico, pero es hermoso. Es hermoso y acá habrá diversidad en cuanto a las propuestas. Habrá expresión de arte, de la lírica, de la música, del cine, del teatro, del baile, de todo lo que en definitiva hace a la cultura. Cultura local, cultura departamental y cultura nacional e internacional. Y esas cosas son importantes, esa diversidad en la expresión cultural. Pero esto hace a la cultura de un pueblo, a la sociedad. Y esto es orgullo tacuarembóense. Esto nos pertenece a todos. Sepamos cuidarlo, sepamos preservarlo, sepamos proyectarlo. Esto es de todos los tacuarembóenses y los uruguayos. Así que pongamos todos el esfuerzo para disfrutarlo, para proyectarlo y cuidarlo. Cuidarlo como propio. Cuidarlo como debemos de cuidar las cosas de nuestro hogar. Porque esto es parte de nuestro hogar y en el hogar tiene que primar la cultura y el arte. El arte y la cultura. Y esto no termina acá, porque siempre hay que alimentar más sueños. Y hemos comprado otro predio allá en la calle Tuzaingó, en el cual seguramente podremos proyectar y podremos realizar un auditorio mayor para más personas. En donde la Casa de la Cultura que hoy llevamos al Colegio Jesús Sacramentado esa Casa de la Cultura también esté establecida allí en la calle Tuzaingó conjuntamente con ese gran anfiteatro que pensamos llegar adelante un auditorio de más de 700 personas porque en definitiva eso hace a la popularidad de la gestión y de la cultura. Tenemos que pensar en la cultura para todos. Universalizarla. Que todos seamos parte de. Por eso entonces esta obra, este ícono, este precioso diamante que tenemos disfrutémoslo porque es de todo y cuidémoslo porque es de todos. Es un gusto estar una vez más en Tacuarembó. Hoy hacíamos cuentas, es la novena o la décima vez que estoy aquí. Esta es la actividad número 13 desde que soy presidente y contábamos 34 horas del gobierno nacional hasta el día de hoy. Areso dejó una de las razones por las cuales se lo conoce Tacuarembó. Cuando decían el pago más grande es otra forma también de decir Tacuarembó. Y recién veníamos hablando con Wilson de ese orgullo tan lindo que tienen los tacuarembóenses. Que es un orgullo de pertenencia que no es un orgullo arrogante. Simplemente es algo que los que los une. Pucha, si unirá la cultura. La cultura no sabemos dónde termina pero sabemos cuándo es. Hace un tiempo hablando con el serrano Avella curiosamente le pregunté por qué 33 era esa cuna de arte que puede nombrar muchos artistas y actores como lo puede hacer Tacuarembó. no recuerdo exactamente pero la cosa que me quedó grabada es llegar a un fulano y mengano a la casa de Sultano y en la piecita de atrás empezamos a tocar la guitarra y empezamos a conversar. fíjense lo que es 33 hoy y cómo fue ese chispazo y qué pasa con un chispazo en la cultura la cultura es un dínamo en sí mismo la cultura llega a finca y es una espiral y como toda chispa y como todo fuego necesita una estufa o como se dice un hogar y qué mejor hogar para la cultura que un teatro que obviamente no alcanza porque cultura es la patria gaucha que es de Tacuarembó pero excede largamente de los límites se viene acá a fincarse pero tiene capilares a lo largo y ancho de todo el país cultura y aquí veo a la presidenta del SODRE es lo que estamos viendo y a Claudio también cada vez que se inaugura un MEVIR el SODRE acompaña con danzas tradicionales entonces la cultura que va en cada uno de nosotros y me alegro que la inauguración sea afuera del teatro porque acá es como esos seres que se nutren de un lugar pero tienen que llevar y reproducir estas cosas tan lindas la cultura embellece la cultura mejora la cultura anima la cultura alegra la cultura genera mayor poder intelectual obviamente que uno no genera cultura con fines de aplicarlo en algo en especial pero si cada uno de nosotros es agente cultural y es reproductor de la misma es la cultura popular y por eso agradecerte Wilson esta invitación porque acá yo no tengo absolutamente nada que ver de poder compartir una asamblea tan linda lo que no están acá en primera fila la alegría una vez más una vez más que hay muchas cosas en la vida que convocan convoca el fútbol convoca las criollas y por suerte desde Carlos Gardel hasta Lucas Hugo acá en Tacuarembó sigue cultivando y sigue trayendo gente muchas gracias y buenas tardes gracias gracias a vosotros gracias gracias gracias